Bienvenidas una vez más al canal, como habrán visto en el inicio traigo un nuevo video tutorial esta vez en colaboración con un grupo de whatsapp que tenemos con unas cuantas chicas llamado nail tube como ven en el título y la idea de cada una es hacer un diseño exponiendo la estación en la que estamos muchas de las chicas están ya entrando al verano nosotros acá en el sur estamos entrando al invierno así que les traigo un diseño invernal si ven que mi mano derecha tiene un color diferente al de la mano izquierda es porque estuve probando combinaciones y digamos, esta combinación no es muy invernal que digamos pero esta sí esta acá no sé si se alcanza a ver bien pero es una especie de degradado entre blanco y gris estampado con hojas color marrón chocolate en fin lo que vamos a necesitar es latex líquido para las cutículas un color gris clarito para hacer el degradado en el sello que ahora les voy a mostrar es mucho más fácil de lo que piensan si lo quieren hacer con gris y blanco lo pueden hacer tranquilamente así que bueno primeramente látex para las cutículas mientras seca vamos a hacer el degradado yo había hecho con gris y blanco pero pero me di cuenta de hacerlo mucho más sencillo mientras esta seca les muestro este es un color gris clarito que en realidad es un como dice acá es khaki green yo de verde mucho no lo veo pero esta no importa lo que voy a hacer es agarrar una gota de esmalte ¿por qué no me enfoca esto? ay es lo mismo esta célula una gota de esmalte ¿sí? y esparcirla bastante en el sello para que queden estas líneas ¿sí? y se note el color de base ¿sí? lo pueden secar un poquito y arrastra aún más todavía la idea es que se note el color de base para dar una especie de idea de cielo gris muy bien vamos a dejar secar un poquito y ya vuelvo esto ya secó esto aproximadamente también no tiene por qué secar mucho entonces lo que voy a hacer es estamparlo como si fuera un reverse lo estampo bien que queda se ve blanco de base es más quisiera que se vea un poco más así que lo que voy a hacer ahora es limpiar el sello con cinta adhesiva y voy a agarrar vamos a repetir voy a poner menos cantidad de esmalte lo voy a esparcir bien ahí va ahí me gusta más perfecto y no voy a esperar lo voy a estampar directamente soplamos un poco no veo nada ahí ahora sí ahí está me gustó más bien esto sí lo tenemos que dejar secar un poquito para poder estampar las hojitas marrones así que voy a dejar secar voy a sacar el látex y ya vuelvo acá estoy de vuelta ya limpié los bordes apliqué de vuelta látex porque lo saqué pueden dejarlo si quieren lo que vamos a hacer es si tienen esta plaquita que es la BPL 47 vamos a estampar estas hojas en color marrón chocolate así que bueno vamos a esperar que esto seque un poco en el mismo sello vamos a usar y el color marrón así ya terminé de estampar como vieron super fácil sencillísimo este tutorial ahí no ahí para que ustedes lo puedan ver bien vamos a sacar el látex y limpiar de repente si queda alguna una cosita en alguna cutícula o algo como a mí por ejemplo y obviamente aplicar top yo tenía pensado ponerle top coat mate pero que pasa no tengo así que lo voy a tener que dejar brilloso vamos a limpiar acá les muestro de una manera muy sencilla creo que este va a ser uno de los tutoriales más cortos que he hecho sin contar obviamente las fotos que van a quedar al final de todas las chicas las invito chicas después de ver este video a pasar por los links por los videos de las chicas que los voy a dejar obviamente en la cajita de información por los links de todas y a suscribirse a los canales de las chicas que hace tiempo que o sea ya habíamos hecho una en realidad pero yo no pude participar la vez pasada esta es mi primera colaboración con el grupo bueno este es el resultado no le puse top porque obviamente no lo tengo tú quieres buscar después le voy a dejar como les dije al final una foto las fotos de esta mani y las de todas las chicas que participan así que bueno chicas esta es mi mi participación en la estación invierno no me gusta mucho el invierno pero bueno a veces hay días lindos les dejo un beso a todas y cada una gracias por mirar chicas no olviden de suscribirse a este canal si no lo han hecho a darle like a este video y a suscribirse al canal de todas las chicas si no se olviden de pasar que todas van a ser unas unos tutoriales re lindos van a ver que si hasta la próxima chicas bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.